Los fabricantes de componentes informáticos en todo el mundo se están preparando para asimilar miles de millones de dólares en pérdidas como daño colateral a las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Las restricciones impuestas por Washington contra la empresa de telecomunicaciones china Huawei entraron en vigor este martes y también afectarán en esta ocasión a los proveedores que son una parte vital en el negocio informático. Las limitaciones se hacen cada vez mayores para Huawei y en esta ocasión afectan también a los proveedores. Las nuevas restricciones impuestas por el gobierno estadounidense tienen como objetivo asfixiar al gigante de las telecomunicaciones chino y sus proveedores de componentes. Y han entrado ya en vigor las medidas que afectan a Huawei y a sus empresas circundantes se implementarán de forma inmediata a no ser que obtengan una licencia especial. Por su parte, Huawei ha negado reiteradamente las acusaciones de Washington y parece que se está redireccionando al mercado europeo con la apertura de 50 nuevas tiendas a lo largo y ancho del continente en lo que va de año. Si finalmente la prohibición estadounidense se implementa completamente, los expertos en el sector aseguran que los fabricantes de chips y semiconductores en todo el mundo tendrán que asumir miles de millones de dólares en pérdidas. Fíjete en Ana Español.